Homenaje a los grandes Pero de parte de Eury Miguel A la cabeza Si señor Dígame por ahí y díganle Que no he podido olvidarla Y es la razón de mi vida Y no sé Qué voy a hacer sin ella Y no sé Cómo podría olvidarla Y el amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo por mí Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar esperando Arráncame, arráncame la vida Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Sentimiento, hombre Un saludo Para el comandante de Ibrote Manuel Valdés Y Carecao La zona de parte de su gran amigo El micro perez verde El romandante El amor que yo siento por ti El amor que yo siento por ti Arráncame, arráncame, arráncame Arráncame, arráncame, arráncame la vida Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Arráncame, arráncame, arráncame la vida Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Arráncame, porque no quiero vivir Gracias por ver el video 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 Y no sé si tú sientes lo mismo por mí Y no sé si tú sientes lo mismo Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así morir que estar esperando Arráncame, arráncame la vida Arráncame, arráncame Porque no sé si tú sientes lo mismo Y no sé si tú sientes lo mismo Y no sé si tú sientes lo mismo por mí Y no sé si tú sientes lo mismo Y no sé si tú sientes lo mismo Arráncame, arráncame la vida Arráncame, arráncame, arráncame Porque no quiero vivir Arráncame, 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 arráncame